Donis presenta Broncas con Ángel y Etienne En la cantina ¿Sabes de quién? Hay que arreglar nuestras diferencias Siempre nos estamos golpeando Sí, tienes razón Siempre andamos en broncas Qué bueno que existen las cantinas Sí, hay que desahogarnos ¡Mesera! Una sangría Sí, por favor ¿Estoy? No, no, señora Este ya está tomado No lo siento Toma, Tim Te lo doy Te lo doy Sírveme otro En ese vaso no En uno nuevo Pero estos cantineros No saben Mira, hasta la coca derraman Te dije que en otro Este es otro, señor ¿Quién es un alcohólico? Otro, por favor Jamás he bebido ¿Sabes? Estoy hebre Me dan ganas de pelear Tengo dos destinos ¿Cuál? No sé Salud ¿Sabes? No hay que pagar Sí, tienes razón No, basta Yo no quiero más Me dan ganas de pelear No, no No te vamos a pagar Sí Nos vamos sin pagar ¿Ah, sí? ¿Por qué no vas? No voy a pagar No voy a pagar No, no No, no No, no No, no 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 Ayúdame Ayúdame Yo no tengo dos destinos Te toca grabar Mótala Eso Mótala Apuñalala Asesínala Esta La matamos Dejen que tenía doble destino Sí Oye, ¿por qué me pegas? Se supone que estábamos del mismo lado ¿Quieres pelear? No, gracias, sí, muy gracias ¿Quieres pelear? Al brazo Me muero, veo la luz Al final de la cantina Te dije que tenía doble destino Lo cumplo Parece que ya moriste Es tu fin No, amigos Al final de la cantina No No